Acá vamos a hallar, si existen, los valores de las constantes a y b para que la función g de x, que es esta que ustedes ven acá, sea continua en todo su dominio. Observa que la función g de x es una función por partes, en este caso tiene dos partes, donde la primera de ellas es la expresión x más 1 elevado al cuadrado y nos dicen donde se comporta de esa forma. Y la siguiente expresión es una función cuadrática donde aquí es donde están presentes el valor de a y b y nos dicen también donde se comporta así. En otras palabras, vamos a buscar cuáles son los valores de esta a y esta b para que toda esta función sea continua a lo largo de todo el dominio. Lo primero que vamos a realizar o revisar sería el dominio de cada una de las partes de la función g de x. Observa que tienes valor absoluto de x menor que 3. Recuerda que por el tema de inequaciones se puede representar como x menor que 3 y x debe ser mayor que menos 3. Allí intercambiamos, quedando de esta forma. Y ahora, el siguiente, observa que para el caso de valor absoluto de x mayor o igual que 3, tienes dos situaciones, que x sea mayor o igual que 3 o que x sea menor o igual que menos 3. Entonces, a veces lo escribimos de esta forma, pero es simplemente por conveniencia, matemáticamente está mal escrito, pero por conveniencia y ahorrar espacio lo escribimos de esta forma. Porque al final no puede representarse, o la x no puede representarse de esta forma, porque esto es que x satisface esta condición y esta condición. Y para nosotros eso no es cierto porque puede estar aquí o aquí, que sería el caso de la unión de valor absoluto. Ahora, vamos a sustituirlo acá, esa expresión. Y al tener la función g de x de esta forma, mi recomendación es la siguiente. Hacer una recta real y observa que los valores que tenemos que darle énfasis son el menos 3 y el 3. Ahora, se queda que para este espacio, que es cuando x es menor que menos 3, tendríamos esta situación. Observa que sería entonces, para allá, podemos relacionarlo como que es un corchete, porque se toma en cuenta. Y para todo este espacio, tendrías esta expresión matemática, que va a ser allí x al cuadrado más ax más b. Luego, en este renglón, vamos a ver dónde estaría. Sería este de acá, x es mayor que menos 3 y x es menor que 3. Quiere decir entonces que en este espacio, se va a cumplir esta expresión. Quedando como x más 1 elevado al cuadrado. Y hay un detalle, observa que es mayor estricto. Por lo tanto, para nosotros, va a ser abierto en ambos lados. Ya vas a ver por qué eso es sumamente importante. Por último, este espacio de acá, está representado por este valor, o por esta expresión. Y sería esta función. Por lo tanto, para nosotros, tendríamos allí, que todo este espacio, sería hacia allá, cerrado. Y la expresión matemática, que va allí, sería x al cuadrado más ax más b. Acá está la clave. Observa que el dominio son todos los números reales. Al final, desde menos infinito, están más infinitos. Pero para ver si la función g de x es continua en todo su dominio, te enfocas en todo este renglón. Esto es una función cuadrática. Va a ser continua en todo su dominio, sin importar el valor de a y b. Te enfocas ahora en esta de acá. También es continua en todo este espacio. Y, por último, esta de acá también es continua en todo este espacio. El detalle está en estos valores. Entre menos 3 y 3. Te recuerdo que una función es continua en un valor en específico, si tienes que el límite, en este caso, de la función como tal, que se puede representar como el límite cuando x tiende a un valor cualquiera de la función, eso te dé que sea igual a la función evaluada en ese mismo número. Y también hay un detalle para que el límite exista. Significa que los límites laterales tienen que valer lo mismo. Por lo tanto, sería a por la izquierda de la función. Tendrías allí el límite cuando x tiende al valor de a por la derecha de la función. Y esto tiene que ser igual, entonces, a la función evaluada en ese número. Aquí está la clave de la continuidad de una función. Observa que los números que tenemos que analizar son el menos 3 y 3. Para que la función g de x sea continua en menos 3, el límite por la izquierda, que es esta expresión, tiene que ser igual al límite por la derecha, que es esta expresión, y al final la función evaluada en ese menos 3 nos tiene que dar lo mismo. Allí vamos a tener una ecuación que va a depender de a y de b. Lo mismo haremos con el 3. El límite cuando tiende a 3 por la izquierda es con esta expresión. Por la derecha sabemos que es con esta expresión. Y luego la función evaluada en ese punto, todo nos tiene que dar lo mismo. Comenzando entonces con x igual a menos 3, tendríamos esto de acá. Observa que allí nos interesa saber quién es el límite cuando x tiende a menos 3, en ese caso por la izquierda, cuando tiende a 3 por la derecha y el número evaluado en la función. Si nos vamos acá, por la izquierda sería x al cuadrado más ax más b, el valor de la función en ese límite. Por lo tanto allí es lo mismo que escribir el límite cuando x tiende a menos 3 por la izquierda de x al cuadrado más ax más b. Al evaluar el límite, allí automáticamente observa que sería menos 3 elevado al cuadrado más el valor de a que multiplica a menos 3 más b. Y por último, allí menos 3 al cuadrado sabemos que es 9. a por menos 3 se puede intercambiar como menos 3a. y nos queda la b allí, sumando, que lo voy a colocar un poco más hacia la izquierda. Esta sería la expresión que vamos a obtener con el primer límite de la izquierda. Ahora vamos con el de la derecha, que es este de acá. Tendríamos que la función por la derecha, para el menos 3, sería esta de acá, que es x más 1 al cuadrado. Si esa es la función g de x, lo que hace es sustituirla allí, que al final x más 1 elevado al cuadrado, para calcular el límite, evaluamos y sería menos 3 más 1 elevado al cuadrado, que al final sería entonces menos 2 al cuadrado, cuyo resultado sabemos que es igual a 4. Entonces tenemos cuánto debe valer por la izquierda y cuánto debe valer por la derecha. Pero también necesitamos saber cuál es el valor de la función evaluada en ese punto. Te vas a la expresión inicial y observa que en nuestra función, el punto en cuestión es menos 3, y se toma en cuenta es acá por estar cerrado. Si allí está cerrado, aquí es donde vas a evaluar la función en menos 3. Quedaría entonces de la siguiente forma. Sabemos que es x al cuadrado más ax más b, y donde está la x, colocamos el menos 3. Y al sacar la cuenta, observa que nos va a dar igual que el límite que calculamos ahorita por la izquierda. 9 menos 3a más b. Allí tenemos entonces los cálculos para las tres condiciones de acá. Observa que si los tres tienen que ser iguales, por lo tanto, eso quiere decir que esto de acá tiene que ser igual a esto, y también tiene que ser igual a esto. Ya de por sí sabemos que estas dos son iguales. Conclusión, vamos a escribir entonces que 9 menos 3a más b tiene que ser igual a 4. Y de allí tienes una ecuación que depende de a y de b. Este 9 que está acá estorba, es mejor colocarlo del lado derecho. Y 4 menos 9, allí tienes que es menos 5. Esta es la primera ecuación que nos va a interesar. Y ahora, con el 3 positivo, que sería la condición para este valor, vamos a encontrar la segunda ecuación que depende de a y de b, así como tenemos acá. Y con un sistema de ecuaciones, encontramos los valores de a y b. Por ello, para hacer todas las cuentas con el 3 positivo, hacemos exactamente lo mismo. Observa que para el 3 por la izquierda es este, por la derecha es este de acá. Vamos a hacerlo un poco más rápido en este momento. Por la izquierda para el 3, que sería aquí con un menos, y aquí con un más, por ser por la derecha. Por la izquierda dijimos que era x más 1 elevado al cuadrado. Al sustituir tendrías allí 3 más 1 al cuadrado, cuyo resultado es 16. Por la derecha, ya dijimos que era la expresión de x al cuadrado más ax más b. Y de allí vas a tener entonces, que al sustituir el 3, sería 9 más 3 veces a, o a por 3, más b. Ese sería el cambio en este caso. Y la función evaluada en 3, recuerda que se toma en cuenta aquí, por lo tanto sustituyes acá, y tendrías allí que te daría 9 más 3a más b. De igual forma, el mismo mecanismo del paso anterior. Ahora, todos estos valores tienen que ser iguales. Conclusión, 9 más 3a más b, tiene que ser igual a 16. El 9 que está estorbando pasa restando, y 16 menos 9 te da que es igual a 7. Aquí tienes entonces la siguiente expresión, donde están relacionados a y b. Ahora entonces, con las dos ecuaciones, simplemente haces un sistema de ecuaciones. Observa que aplicando reducción se cancelan estas dos. Al sumar las ecuaciones, b más b tendrías que es igual a 2b, y menos 5 más 7 es igual a 2. El 2 que está multiplicando a b va a pasar dividiendo, y 2 entre 2 es igual a 1. Y allí sencillamente ya tienes cuánto vale b. Luego tomas una de las dos ecuaciones, que sería en principio la segunda, que es la que voy a tomar ahorita. Y despejas el valor de a. Si b es igual a 1, aquí colocas el 1, el 1 pasa restando. Te queda 3a igual a 7 menos 1, que es igual a 6. El 3 pasa dividiendo, y 6 entre 3, te queda que el valor de a es igual a 2. Y observa como de esa forma, al final lo que estamos consiguiendo son los valores de a y b, para que la función g de x sea continua. Quiere decir que la función g de x sería la siguiente, x al cuadrado más 2x más 1. Y de esa forma, si la graficas, vas a tener una función que es continua en todo su dominio.